Hoy se publica, mañana estará vigente y a partir de mañana se podrá hablar del tema. No promover acciones de gobierno para impulsar la participación, es diferente. Lean bien, se podrá sólo hablar, lo que se eliminó fue la ley mordaza que el INE había impuesto sobre las autoridades para hablar de la revocación de mandato. Eso es lo que se eliminó. No se permite la utilización de recursos públicos, no se permite la promoción en programas de gobierno, no se permite, eso no se permite. ¿De acuerdo? Que lo entendemos clarito. Solamente esa ley mordaza.